El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Parquisimeto, Estado Lara y como lo pudiste leer en el título vamos a estar averiguando cuánto puede llegar a costar ir al cine en Venezuela en el año 2024 para dos personas, dos adultos y un niño sin tanto contexto vamos a ir al cine a ver cuánto cuesta ir al cine en Venezuela. Y nos encontramos en el centro comercial Metrópolis de la ciudad de Parquisimeto este es un centro comercial que me sorprendió bastante no esperaba que tuviera tanto movimiento realmente me parece que tiene un muy buen movimiento allá abajo está la planta baja y acá en el segundo piso una de las atracciones principales pues es el cine vamos a ver qué película están dando, cuánto cuestan las entradas cuánto cuesta la cotufa, a ver si de pronto me animo incluso a entrar a ver la película yo creo que sí, porque tengo aquí entre nos tengo unos cuantos años que no voy al cine y en esta oportunidad estaremos descubriendo cuánto cuesta ir al cine un día lunes, hoy es lunes para el momento que estoy grabando este video vamos a ver cuánto vale la entrada, qué películas hay a ver qué tal es ir al cine en Venezuela fíjense algo, en este centro comercial el cine que hay disponible es el que pueden ver a mis espaldas que lleva por nombre Cinex y cabe resaltar que evidentemente esto no es publicidad así que voy a ser totalmente honesto con mis opiniones de cómo es el cine cómo es la sala, qué tal son los asientos si me parece caro, me parece barato voy a ser lo más objetivo y sincero posible así que vamos a ver cuánto cuesta ir al Cinex en Venezuela en el año 2024 y nos podemos dar cuenta cuáles son las películas, está Kung Fu Panda 4 el planeta de los simios Nuevo Reino Intensamente 2 Madame Web imaginario juguete diabólico, imagínense ustedes y va a ser muy grande Garfield y por acá está esta que se llama creo que Craving esa no la conozco y estas son las películas que hay disponibles en las salas hoy de cine muy bien, ya hemos salido de todo el tema de la compra de las entradas por cierto la de Intensamente que les había comentado estará disponible para el mes de junio bueno amigos, como les dije ya hemos comprado las entradas y quiero comentarles un poquito de cuáles son los precios principalmente de las entradas porque el tema de los combos es opcional lo normal es que la gente compre sus cotufas pero si no quiere de pronto no lo hace sin embargo quiero decir que el precio de las entradas en este caso nosotros compramos Kung Fu Panda 4 no había la normal, había nada más la 3D así que nos decidimos con la 3D ¿Cuál es el precio de la sala 3D? 4 dólares la entrada normal y la versión que no es 3D, la versión general, la genérica vale 2.50 centavos de dólar sin embargo para mi sorpresa hoy lunes, todos los lunes en este cine hay 50% de descuento ¿Qué quiere decir esto? que la entrada 3D nos costó tan solo 2 dólares y si fuéramos comprado la normal, la general nos hubiese costado 1.25$ por eso hay cola para comprar entradas y también pueden ver que hay cola por acá para comprar los combos así que conseguimos una muy buena oferta otro dato muy importante es que los niños pagan siempre la mitad del precio sea lunes, sea cualquier día de la semana los niños siempre mitad de precio así que para que lo tengan en cuenta en este cine creo que muy buenos precios no sé qué le parecen a ustedes pero que tengan un día a la semana con el 50% de descuento es algo que se agradece por este lado queda la sala 1, 2 y 3 acá en el centro el lugar de los combos y por acá de la 4 a la 7 si no me equivoco solo hay 7 salas acá de la sala número 1 ya van saliendo algunas personas que acaban de ver una película allí esta sala también es 3D para que se hagan una idea por acá Nicolas Cage en el hombre de los sueños por acá dice la primera profecía el 4 de abril por acá dice el tarot de la muerte muy pronto ui, sapegato, macha y el oso por allá veo el salto de los ángeles con Fu Panda 4 y por acá el peligro de profesión Willy Wonka no sé que van a sacar otra de Willy Wonka ese todavía creo que no ha salido dice solo en cine y vidas pasadas que parece coreana y por acá está el área de los baños vamos a ver cómo son los baños observen ustedes la entradita y por acá está el baño uy son bastante amplios miren son unos baños bastante amplios acá pueden ver algunos de los combos que hay Cotufa, refresco, dúo miren por acá todos estos bueno después de 20 minutos ya nos falta una sola persona aquí para ver los precios ¿cuáles son los precios de los combos? tenemos un combo de partir de 10 dólares tiene caro para los palabrantos y la cotufa entonces se siente matito la cotufa es mariquita y un dorito ¿y los normales que tienen? el botufa y refresco el botufa y refresco la cotufa y refresco la cotufa y la cotufa y la cotufa y la cotufa en 2 y la cotufa grande ¿y la cotufa grande cuánto vale? 5 dólares esa es la grande la normal 5 dólares va por la Megapop 8 dólares esa es la más grande y la de 5 y el refresco en 2 y 3 bueno amigos después de como 45 minutos ya compramos el combito y en breve les voy a estar contando cuáles son los precios porque me sorprendieron bastante pero bueno vamos a entrar porque ya es hora y les comento como fue el tema de los combos ahorita en 3 minutos ya tenemos nuestros lentes 3D estamos ingresando a la sala tenía tiempo mira ya estábamos en cuenta regresiva para ver la película vamos a buscar las sillas a ver que tal vamos a tratar de hacer silencio hola que tal ay que nervioso voy a hacer tal si conozco a nuestro hijo está sentando en el agua wow buen truco tienes que enseñármelo vas a morir pata los cambios reales vienen del interior y si somos bueno se acabó la película no duró mucho pero excelente bueno hemos salido de la película quiero que me digan que les ha parecido mi amor que te pareció Kung Fu Panda 4 espectacular muy bonita de verdad me gustó la acción la diversión la trama de la película y por supuesto siempre sacando una sentencia claro que si Cristal que te pareció el cine por primera vez mi amor te gustó la película si te gustaron los lentes eso y bueno amigos ya hemos salido wow muy buena la película yo que he visto las tres primeras ya con esta es la cuarta debo decir que la pasé bien me la pasé muy bien me reí que es lo importante me atrapó un poco la trama había cosas que ya uno como que sabía que iban a pasar pero bueno no quiero darle muchos spoilers por si acaso ustedes no la han visto o si ya la vieron pero lo cierto del caso es que yo le doy un buen puntaje le daría un sólido 8 de 10 porque me gustó así que pasa la prueba pero yo sé que ustedes quieren que hablemos acerca de los precios que me parecieron los precios bueno no he conversado acerca de los combos y es que realmente el precio de las entradas me parece sumamente económico si vienes un lunes pues mitad de precio muchísimo más económico pero evidentemente lo más caro son las cotufas las palomitas de maíz como quieras que le digas las cotufas van desde 5 dólares en adelante dependiendo del tamaño solo la cotufa las bebidas el refresco están 2 dólares el pequeño y 3 dólares el que viene un poco más grande y los combos que tienen distintos combos van de 10 dólares 12 dólares 15 dólares y el combo más caro que viene con 2 cajas de cotufas 4 bebidas un platanito y un chocolate el más caro vale 20 dólares y bueno realmente no es que me parezca muy caro tampoco me parece lo más barato pero si lo comparamos con precios internacionales estoy seguro que está en un promedio incluso un poquito económico la diferencia es bueno todos sabemos el salario el poder adquisitivo del venezolano por lo tanto no cualquiera puede apartar 10, 15, 20 dólares para venir una tarde al cine pero creo que se puede venir todavía al cine en Venezuela haciendo unos ahorritos guardando unos cuantos dolaritos yo creería que mínimo unos 10 dólares por adulto para poder venir a ver una película en el cine así que para que te hagas una idea 10 dólares por adulto si vienes solo quizás te gusta ir al cine solo pues pagas la entrada en 2.5 si vienes un lunes en 2 dólares pagas tu entrada económica y adicional a eso compras un paquete de cotufa de 5 dólares más la bebida yo creo que como 10 dólares por adulto sería lo que necesitas para ir al cine o para venir al cine en Venezuela y bueno en cuanto a la calidad del cine me parece una muy buena calidad el aire acondicionado estaba friísimo el sonido es un sonido que te envuelve es un sonido muy aceptable también los lentes quizás le faltaron un poquito de calidad pero también se veía excelente muy nítido así que la sala no es una sala de lujo no es una sala súper mega impresionante pero tienes todos los requisitos cumple con todas las características para que sea una tarde muy disfrutable de cine a nivel general creo que si es una experiencia que recomendaría venir al cine en esta oportunidad yo vine acá en Metroland en el metrópolis de Barquisimeto en Cinex me parece que los lunes es un muy buen día para venir al cine sobre todo por la mitad de precio de las entradas aunque los bombos si son el mismo precio todas las semanas para que lo tomen en cuenta pero si quizás no tiene mucho dinero y quiere nada más pagar la entrada y comprar una sola cajita de cotufa que vale 5 dólares pues puedes venir con poco presupuesto aunque por lo general uno quiere venir y comprarse su cotufita su bebida su chocolatico entonces por eso puse un precio de 10 dólares por persona pero como mínimo puedes pagar la entrada en 2.5 cualquier día de la semana incluso un lunes con un dólar 25 puedes venir al cine entonces será la decisión de ustedes pero quiero que me dejen su opinión allá abajo en los comentarios de que te ha parecido los precios de venir al cine en Venezuela te parece caro te parece barato te parece que está en lo justo déjenmelo saber por allá abajo en los comentarios y por supuesto recuerden que si este video le gustó la mejor manera de apoyarme es con un buen like un pulgar arriba dejando un comentario por allá abajo y por supuesto suscríbete a mi canal y activa la campanita si aún no lo has hecho para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video o una de mis nuevas aventuras en mi Instagram arroba Jario Blanco y sin más nada que decirle me despido deseándoles un lindo día una linda tarde más feliz hasta que te lo bendiga a todos y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!